Amigos y amigas, qué gusto saludarlos. Feliz viernes para cada uno de ustedes. Tenemos información de último minuto, tomando en cuenta que, como ustedes bien saben, la caravana de mi... poco a poco fue avanzando. Ayer estuvo en la capital del país, arribó a la capital del país, con rumbo hacia el sur para posteriormente enfilar hacia México. Ya todos estos detalles los tenemos porque ayer en horas de la noche y hoy en la madrugada estaban pernoctando en este lugar. Estamos hablando que esto es en Ayutla, San Marcos, tal y como usted lo puede observar. Estamos hablando precisamente de este lugar hace algunos momentos con una nota totalmente diferente, pero estos son los migrantes hondureños y, como usted se recordará, también hay una caravana de migrantes salvadoreños que están ingresando o que ingresaron también por la frontera con Guatemala. En estos instantes es así como está luciendo el panorama en esta área y a nuestro compañero periodista Marvin García también se dirige hacia este punto de Ayutla en el departamento de San Marcos. Y así es como luce en estos momentos con rumbo hacia México y posteriormente a Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas, estadounidenses, están preocupadas porque han lanzado una serie de comunicados en donde hacen un llamado a estos migrantes hondureños a tener mucha precaución y el riesgo que pueden asumir, sobre todo porque llevan niños. Indican que el hecho de que se lleven niños no significa que los van a dejar pasar fácilmente. Es de esta forma como se pronuncian ya las autoridades de Estados Unidos y también las autoridades mexicanas hablan de un proceso migratorio ordenado en donde también se tienen que identificar igual que lo que indican las mismas autoridades guatemaltecas. Es así como está en estos momentos en Ayutla, San Marcos. Hay ayuda que se les está proporcionando por algunas familias guatemaltecas que se han solidarizado con estas personas que llevan niños, mujeres, mujeres embarazadas. También ya se encuentra un contingente de la misma Policía Nacional Civil. Policías antidisturbios también estarán presentes si es necesario el llamado por parte de las mismas autoridades. Y muchas de las personas se encuentran ya en este lugar a la espera de poder ingresar hacia México. Esto será prácticamente hoy. Ayer muchos de los guatemaltecos incluso cuando iban caminando en esta caminata hacia el sur del país muchas de las personas les estaban ayudando, les están apoyando con el vehículo para trasladarlos de un punto a otro. Y esto es toda la jornada que se ha vivido desde.